Como cazar es tan complicado, algunas especies animales se han especializado en robar. Los huevos son nutritivas raciones de energía envueltas para llevar. Aquí, en Península Valdés, los pingüinos de Magallanes tienen una de sus colonias de cría. Las hembras ponen dos huevos en los nidos excavados en la tierra y ambos progenitores se turnan para defenderlos, mientras el otro va al mar para alimentarse. Pero a veces no se ponen bien de acuerdo y algún nido queda solo. Entonces actúan los ladrones de huevos. Las escúas, o paga los parásitos, son auténticos piratas. Patrullan constantemente la colonia de los pingüinos en busca de un descuido. Son aves grandes e inteligentes, que muy bien podrían cazar o pescar por sí mismas, pero que se han especializado en el pillaje. Esta estrategia corrobora el sistema del mínimo esfuerzo que rige el mundo natural. Para un págalo, es más rentable desde el punto de vista energético robar huevos que volar lejos a pescar. Si roban demasiados, pueden acabar con la colonia de pingüinos. Sin embargo, es más que probable que los págalos sean la razón por la cual los pingüinos ponen dos huevos en vez de uno. Pero, la lucha de estrategias continúa. Los huevos están cargados de proteínas y otros nutrientes, y los más grandes del mundo convivieron con el desarrollo de aquellos primeros homínidos en África, los de avestruz. El hombre también recolectaba huevos mucho antes incluso de que llegaran las sabanas. Comer huevos parece ser una especie de paso intermedio entre un vegetariano y un futuro cazador, pues de robarlos a matar a uno de los padres que los cuidan, tan solo hay un paso. Pero algunos ladrones animales han conseguido el permiso de los dueños para trabajar. Este es uno de ellos. Este pájaro se llama búfago y es uno de los asistentes de aseo personal de estos búfalos. En realidad, los búfagos les arrancan las garrapatas y otros molestos parásitos a sus grandes amigos, que a cambio les proporcionan protección y una buena atalaya móvil. Lo cierto es que este tipo de asociación empezó cuando los pájaros aprovechaban los insectos que los rumiantes levantaban al andar. Luego empezaron a comerse los que veían en la piel. Pero resulta que, últimamente, algunos de estos pájaros se están acostumbrando a la sangre que se comen con las garrapatas y empiezan a tomarla directamente de las heridas, de modo que puede que estemos ante una amistad a punto de romperse. Al otro lado del mundo, en los llanos de Venezuela, otras dos especies muy distintas han firmado un contrato similar. Las capibaras esperan su turno para una sesión de desparasitación a cargo de este caracara chimachima, un pariente de águilas y halcones que también se ha pasado a la comida fácil. Estos cambios de hábitos en ciertos animales pueden empezar como episodios anecdóticos y acabar dando lugar a una nueva especie que poco a poco se vaya adaptando a la nueva alimentación. A veces es más complicado imaginar cómo empezaron ciertas asociaciones de este tipo. Por ejemplo, esta, que empujó a la primera cigala que trató de meterse en la boca de una morena que come cigalas, los colores rojo y blanco del artrópodo le identifican como miembro del equipo de mantenimiento, algo así como una cruz roja de limpieza, por tanto prohibido devorarla. Y la morena respeta el pacto a cambio de que le quiten los parásitos del interior de la boca, un lugar en el que normalmente el que entra no sale. Mientras estas y otras estrategias de supervivencia se desarrollaban, el ser humano completó su evolución y gracias a su inteligencia creativa fue capaz de imitar todas las armas de los demás animales y se convirtió en el más eficiente depredador jamás conocido. Pero cuando empezamos a destruir y matar más de lo necesario, perjudicando nuestros propios intereses como especie, rompimos las reglas del juego. Música 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 Música